Bien bruto eres, ¿no? Oye, oye, ¿y más respeto con tu hermano mayor, ah? Conociéndote no quiero imaginar todas las tonterías que debes haber dicho. Oye, yo solo le dije cosas bonitas, ¿ya? Le dije cosas como que... como que... bueno, sí, le dije eso. También le dije cosas como que... bueno, también le dije eso. Bueno, ¿qué chica no se derrita con esas cosas, ah? Dime, ¿ah? En cambio ella viene, me mete una cachetada y se va a molestar. Las chicas somos románticas por naturaleza. Nos gustan las sutilezas, los detalles, las cosas bonitas. ¿Esto no está bien? No está bien, no puede ser. ¿Por qué no puedo concentrarme? ¿Cómo hago para pagar esto que tengo adentro? ¿Y todo por qué? Claro, por la culpa del idiota de... Hola. Hola. ¿Son para mí? No. Quiero que me acompañes a un velorio. Sí, son para ti. Toma. Andrea. Quiero que me perdones. Me estuve comportando como un tonto. Bastante tonto, ¿no? Un completo tarado, diría yo. Una bestia, una idiota... Ya, ya, Andrea, Andrea, no me agradezcas mucho. Perdón. Gracias. Están muy lindas. Creo que tú y yo tenemos que hablar. Mira, Joel. No importa lo que yo sienta por ti. Yo ya sé que tú a mí solo me ves como una amiga. Andrea. Y con el tiempo yo lo voy a poder asumir. Andrea, Andrea, Andrea. Andrea, yo nunca me di cuenta que yo te gustaba. Es por eso que nunca me fijé en ti. Pero ahora que lo sé... Quiero que sepas que... Que sería un tonto si dejo pasar a una chica tan linda como tú. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que... Que tú también me gustas. Tú eres la persona que tanto soñé bajo la luna y las estrellas. Hola, Potter. Eres un traidor. Potter, perdóname, Potter. Nada. Escuché lo que le dijiste a Andrea. Tú también me gustas. ¿Eso qué quiere decir, ah? ¿Y a ti? ¿También te gusta Joel? Potter, creo que necesitas tu inhalador. Necesito una explicación. No, Potter, no. Entre Joel y yo no hay nada. Solo somos muy amigos. Tú estás confundido, oye. ¿De dónde sacas que me gustas? No, 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 Andrea. Yo pensé que... No, 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 no. No pensaste mal. Somos brothers, ¿te acuerdas? ¿Y esas flores? Yo se las traje, Potter. Pero es que tenemos que hablar, hermano. No, no. No hay nada de qué hablar. Ya todo está dicho. Estás confundido tú, oye, loco. Andrea, yo creía que tú y yo, Juan, yo creía que éramos amigos, Joel. Potter, tu inhalador. ¿Dónde está tu inhalador? No lo traje. ¿Qué? No lo traje. La canela, ¿y ahora? No lo traje. ¿Qué pasó? ¿Qué? Julieta, Julieta, por favor, ayúdame. Potter está muy mal. Sí, creo que va a morir. ¡No! Hay que llevarme a la clínica. No, no, no. No. Tú, tú mejor quédate bien, porque Potter se va a poner peor. Después hablamos, ¿ya? Julieta y yo nos encargamos. Chao. ¡Vamos, rápido, rápido! Chao.